Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Si no me conoces, mi nombre es Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista y te mando saludos desde acá, desde Nicaragua, Managua, Nicaragua. Si estás viendo este video es porque seguramente te ha hecho un ecocardiograma y te han dicho que tiene una insuficiencia de la válvula mitral o insuficiencia mitral. Si esto es así, seguramente estás preocupado y querés saber todo lo posible sobre esta condición. Pues bien, has llegado al video correcto. En este video vamos a aprender qué es la insuficiencia valvular mitral, cómo se diagnostica y cómo se clasifica y si necesita una cirugía de cambio valvular o no lo necesita. Si quieres aprender esto, pues continúa viendo el video. Ahora sí, vamos allá. Vamos a hablar sobre la insuficiencia valvular mitral. Esta es una afectación cardíaca muy común, más común de lo que usted cree, pero la gravedad de la afección dependerá, por tanto, de la severidad de la insuficiencia valvular. No será las mismas repercusiones clínicas de una insuficiencia valvular mitral leve, que suele no dar generalmente síntomas a las personas, que si la comparamos con aquellas personas que tienen una insuficiencia mitral severa y que sí presentan muchos síntomas. ¿Qué es la insuficiencia valvular mitral? Te lo explico aquí de forma sencillísima. Mira, la válvula mitral es la válvula que va a separar la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Y la insuficiencia de esta válvula se produce cuando ésta no cierra de forma adecuada, lo que permite que la sangre fluya hacia atrás o se rejurgite desde el ventrículo hacia la aurícula durante la contracción ventricular. Por cada contracción del corazón, en lugar que se envíe esta sangre hacia nuestro cuerpo por la aorta, un poquito de sangre se regresa o se remanza hacia la aurícula izquierda. Esta afectación puede ser el resultado de una variedad de factores y pueden provocar una serie de síntomas y complicaciones significativas si no se trata de forma adecuada. Pero imagino que te estás preguntando, ¿qué factores son esos? Pues lo vamos a ver pronto. ¿Qué síntomas da la insuficiencia de la válvula mitral? Mira, los síntomas de la insuficiencia valvular mitral pueden variar desde leve, moderado hasta severo y pueden incluir la fatiga o la falta de aire cuando realizas actividad física. La percepción de palpitaciones, hinchazón en las piernas y en los pies y en casos avanzados, pues insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo que permite desarrollar una insuficiencia valvular mitral? Entre los factores de riesgo para el desarrollo de la insuficiencia valvular mitral incluye la enfermedad cardíaca reumática, la degeneración de la válvula mitral que hace que la válvula se vaya calcificando, impidiendo por tanto un cierre adecuado. Esto fundamentalmente es debido al envejecimiento. La otra está el prolapso de la válvula mitral, que ya tenemos un video aquí. La endocarditis infecciosa, la enfermedad coronaria posterior a un infarto. Si después de un infarto cardíaco se puede producir la insuficiencia mitral en el contexto abudo del infarto, esta condición es mucho más grave. Pues el corazón no ha podido irse adaptando a esos cambios como si ocurre en la insuficiencia valvular mitral, pues se va evolucionando gradualmente a lo largo del tiempo hasta hacerse grave. Otros factores de riesgo a tenerse presente son los antecedentes familiares de enfermedad valvular. Quizás usted pasó consulta médica con un cardiólogo y tu médico cardiólogo te ha dicho que oculta un soplo que le impresiona una insuficiencia valvular mitral. ¿Cuáles son las características clínicas durante la exploración física de la insuficiencia valvular mitral y cómo es el soplo de la insuficiencia valvular mitral? Durante la exploración física se puede observar signos de insuficiencia valvular mitral, como por ejemplo un soplo holocistólico, es decir, durante toda la sístole o durante toda la contracción cardíaca que se escucha más fuerte en el área de la punta del corazón llamada APEC y que puede irradiarse o desplazarse hacia la axila izquierda. Además, puede haber un aumento en el pulso venoso yugular, ajustarse un tercer y cuarto tono cardíaco. Estos podrían estar presentes y en casos avanzados y graves pueden asociarse a signos de insuficiencia cardíaca congestiva, como el edema o inflamación en las piernas, y hepatomegalia, agrandamiento del hígado. ¿Cómo se diagnostica por ecocardiografía la insuficiencia valvular mitral y cuáles son sus grados de severidad? Sí, porque el ecocardiograma es fundamental para el diagnóstico. El diagnóstico de la insuficiencia valvular mitral se basa en la historia clínica del paciente primordialmente, los síntomas presentados por el paciente y el examen físico y las pruebas complementarias. Por eso, la ecocardiografía transtorácica es la herramienta principal para confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad de la insuficiencia valvular mitral. Este estudio nos va a permitir visualizar la morfología de la válvula mitral, el tamaño y la función del ventrículo izquierdo, así como la dirección y el grado de regurgitación de la sangre. La insuficiencia valvular mitral se clasifica en función del área de regurgitación medida en el ecocardiograma, y esta puede ser leve, moderada o puede ser severa. Una vez diagnosticado, el tratamiento de la insuficiencia valvular mitral va a depender de la gravedad de la regurgitación o la insuficiencia y la presencia de los síntomas experimentados por el paciente. En los casos leves o moderados, el enfoque puede ser conservador y dirigido a controlar los síntomas con medicamentos como diuréticos y beta bloqueantes. Sin embargo, en los casos más graves, especialmente aquellos con síntomas significativos o evidencia de disfunción ventricular izquierda, puede ser necesaria, por tanto, la intervención quirúrgica. Y la intervención quirúrgica hay de dos tipos, la reparación de la válvula o reemplazar la válvula mitral. Son las opciones terapéuticas comunes para la insuficiencia valvular mitral. La reparación de la válvula mitral, cuando ésta es posible, se considera el enfoque preferido, ya que preserva la anatomía y la función valvular nativa y se asocia con mejores resultados a largo plazo que si la comparamos con el reemplazo valvular. La reparación de la válvula mitral puede implicar la reparación de los folículos valvulares o el anillo mitral o ambos y puede realizarse a través de técnicas quirúrgicas abiertas o mínimamente invasivas. En la actualidad ha tenido un gran avance la cirugía cardíaca. En los casos en el que la reparación de la válvula mitral, pues no sea factible, ya sea debido a la gravedad de la enfermedad valvular o a la presencia de complicaciones anatómicas, pues puede ser necesario que se tenga que reemplazar la válvula mitral. Esto implica la extracción de la válvula mitral enferma o nativa y su reemplazo por una válvula protésica, mecánica o bien puede ser biológica. El tipo de la válvula utilizada dependerá fundamentalmente de la edad del paciente, de la presencia de comorbilidades y de la preferencia del paciente y del cirujano. Si quieres saber un poco más, pues aquí te voy a dejar el link de un video donde hablo sobre prótesis, sobre válvulas protésicas. La decisión de realizar un cambio válvular mitral se basa en una evaluación integral del paciente que incluye la gravedad de los síntomas experimentados, la presencia de disfunción o fallo ventricular izquierda, la dilatación del ventrículo izquierdo, que el músculo cardíaco se haga ensanchado y los cambios en la geometría de la válvula mitral. Las líneas clínicas de cardiología recomiendan considerar la intervención quirúrgica en los pacientes con síntomas significativos de disfunción ventricular izquierda, de dilatación del ventrículo izquierdo, de regurgitación mitral grave y cambio en la geometría mitral. Es importante tener en cuenta que el cambio válvular mitral es una intervención importantísima con riesgo asociado, incluido el riesgo de complicaciones durante la cirugía y posterior a la cirugía, la necesidad de anticoagulación de forma permanente en medicamentos anticoagulantes cuando la válvula colocada es mecánica. Por lo tanto, la decisión de proceder con la cirugía debe sopesarse cuidadosamente en cada caso, teniendo en cuenta los riesgos y beneficios potenciales para nuestros pacientes. Pero han habido avances en el tratamiento. En los últimos años, ha habido avances significativos en el tratamiento de la insuficiencia válvular mitral, especialmente en el campo de la reparación de la válvula percutánea. Esta técnica, que implica el uso de dispositivos percutáneos para remodelar o reparar la válvula mitral sin la necesidad de una cirugía abierta, es una cirugía no invasiva, ha demostrado ser eficaz en algunos pacientes seleccionados con insuficiencia válvular mitral leve a moderada y que tienen alto riesgo quirúrgico. Si bien aún se necesitan más estudios para evaluar a fondo la seguridad y la eficacia a largo plazo de estas técnicas, pues nos ofrece una opción menos invasiva para algunos pacientes con insuficiencia válvular mitral. Pero estos pacientes tienen que ser muy bien seleccionados por el equipo quirúrgico. En conclusión, la insuficiencia válvular mitral es una afectación cardíaca común que puede tener importantes implicaciones en la salud si no se trata de forma adecuada. El diagnóstico y tratamiento oportuno van a ser fundamentales para prevenir las complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Los avances en el tratamiento, incluida la reparación válvular percutánea, pues nos ofrecen una nueva opción para algunos pacientes, aunque se necesita, de hecho, más investigación para determinar su papel en el manejo de la insuficiencia válvular mitral. Si esta información que te he dado en este video te ha sido de utilidad, pues no te olvides de suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Deja tu comentario y dime si tienes insuficiencia válvular mitral, qué síntomas tener o si tienes alguna duda que con gusto te podemos ayudar. Gracias por ver el video. Hasta luego. No olvides compartirlo con tus amigos.